Las tildes en palabras agudas Las palabras agudas son aquellas que llevan la sílaba tónica o acentuada en la última sílaba. En este caso, se coloca una tilde en la vocal que lleva el acento. Por ejemplo, en la palabra café, la sílaba tónica es la última, por lo que se coloca una tilde en la e. Regla 2. Tildes en palabras graves. La segunda regla se aplica a las palabras graves. Las palabras graves son aquellas que llevan la sílaba tónica en la penúltima sílaba. En este caso, se coloca una tilde en la vocal que lleva el acento solo si la palabra no termina en n, s o vocal. Por ejemplo, en la palabra médico, la sílaba tónica es la penúltima y no termina en n, s o vocal, por lo que se coloca una tilde en la e. Regla 3. Tildes en palabras estrújulas. La tercera regla se refiere a las palabras estrújulas. Las palabras estrújulas son aquellas que llevan la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. En este caso, siempre se coloca una tilde en la vocal que lleva el acento. Por ejemplo, en la palabra página, la sílaba tónica es la antepenúltima, por lo que se coloca una tilde en la a. Regla 4. Tildes en palabras sobre estrújulas. La cuarta regla se aplica a las palabras sobre estrújulas. Las palabras sobre estrújulas son aquellas que llevan la sílaba tónica antes de la antepenúltima sílaba. En este caso, siempre se coloca una tilde en la vocal que lleva el acento. Por ejemplo, en la palabra dígame, la sílaba tónica es la primera, por lo que se coloca una tilde en la i. Regla 5. Tildes en diptongos e hiatos. La quinta regla se refiere a los diptongos e hiatos. Los diptongos son la unión de dos vocales en una misma sílaba, mientras que los hiatos son la separación de dos vocales en sílabas diferentes. En los diptongos, solo se coloca tilde en la vocal tónica si es i o u y va junto con otra vocal en la misma sílaba. En los hiatos, se coloca tilde en la vocal tónica si se cumple alguna de las reglas anteriores. Muchas gracias por ver este video. Espero que hayas disfrutado del contenido y que hayas aprendido algo nuevo. También puedes compartir este video con tus amigos y familiares si crees que les resultará útil. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.